Gente como estan? Espero se encuentren muy bien, hoy les tengo una sorpresa Y es que si tu, tu, persona que ha dejado su like, quieres llevarte lo siguiente Una MP40 y que esta aparezca en tu bandeja de entrada Eso no me lo esperaba Y porque una, si no dos, con el doble de fragmentos para que puedas mejorarla al máximo Ya que este es un arma evolutiva Para que todos tus amigos se dejen de burlar de ti por usar la MP40 Invernal en pleno 2021 Pues participa para poder llevarte la nueva MP40 Cobra Misma que vas a poder ir mejorando en distintos niveles De por si el arma trae 1 de daño, 1 de velocidad de disparo y menos 2 de velocidad de recarga Se que estos no son los atributos mal llamativos pero esto se mejorara en torno lo vayamos mejorando Al nivel 1 como ya les dije traen los atributos ya mencionados Pero al nivel 2 al mejorarla con un costo de 30 fragmentos Esta reducirá su velocidad de recarga dejándonos los atributos en 1 de daño, 1 de velocidad de disparo y menos 1 de velocidad de recarga Pero esto es solo a nivel 2 A nivel 3 solo tenemos un nuevo aspecto dando ya la sensación de una MP40 Cobra A nivel 4 desbloqueamos todos los atributos añadiendo 1 de daño extra a los enemigos Junto con un efecto de golpe cuando los impactemos A nivel 5 desbloquearemos un efecto de disparo junto con un aspecto de cobra que saldrá cuando acabemos con los enemigos Cabe aclarar que cada vez que desbloqueemos cierto nivel los precios por los fragmentos irán aumentando A nivel 6 con un costo ya de 400 fragmentos desbloquearemos el nuevo aspecto junto con un bonus de habilidad El cual causará más daño a los enemigos cuando lo espaldeemos Por último al llegar al máximo nivel en este caso nivel 7 desbloquearemos ya el aspecto completo de la cobra Junto con un nuevo mote de esta Que podremos mostrar cada que hagamos una kill o cada vez que nos unamos a una escuadra Ya que este es un emote exclusivo solo para las personas que tienen la MP40 a nivel 7 Y si como dije al inicio de este video o en el titulo que habré puesto para poder llevártela está totalmente gratis Lo único que tienes que hacer es dejar tu like, estar suscrito, compartir este video con todos tus amigos Y realizar una recreación de la MP40 cobra Esta me la podrán mandar por mi correo que estará en la descripción o que estará apareciendo en sus pantallas Recuerda que no gana la mar bonita ya que tendrá en cuenta el esfuerzo que le metieron al realizar la recreación Los ganadores se anunciarán en los comentarios cuando este finalice Suerte y tienen hasta el 21 de febrero